No es necesaria tanta cortesía, don Rafael. Quisiera hablar con usted un momento. ¿Diga? Siéntese, por favor. Siéntese. He venido a decirle hoy a su casa que... Romelia no es digna de permanecer en mi casa porque no es virgen. Eso no es verdad. ¿Por qué? Tengo todas las pruebas a mi favor. No me obligue a tener que hacerlo públicos. Se lo repito. No es digna de permanecer en mi casa. Hija, por favor. Tienes que creerme a mí, papá. Allí está la sábana manchada de sangre para que tú mismo la veas, papá. No quiero entrar en detalles que para mí como médico son fáciles de expresar. Aunque como marido son... dolorosos de reconocer. Son mentiras. Estoy dispuesto a demostrárselo a usted en el terreno que usted... No le creas, papá. No tienes por qué creerle. Don Carlos es un hombre de palabra, hija. Y de honor. Y tengo que creerle. Recuerda, papá. Cómo hemos vivido. Cómo nos has educado. Encerrada siempre. Cuidada siempre. Dime con quién. Con quién pude haber cometido esta culpa. De qué hora me acusan. ¿Qué ya no te acuerdas de nuestro hermano Rafael? ¡Blanca! Cuando él se fue, Romelia era una criatura, entiéndelo. Una criatura a la que él había manchado. Yo no podía dormir pensando. Sintiendo remordimientos de pensar. Son mentiras. No es cierto. Eso lo estás inventando por celos. Porque tú lo querías y él me consentía a mí. Y luego tenía que acusarme ante mi confesor y cumplir la penitencia que me mandaba porque ellos no me dejaban estar en paz. No es cierto. Nunca llegamos a eso. No, don Carlos. Por favor, no lo creo. Tenga usted compasión. Piensa en lo que va a ser su vida aquí con nosotros.